Las piedras preciosas azules son las joyas de colores más vendidas en el mundo y el zafiro, el topacio y la tanzanita figuran regularmente como los más vendidos Esto se debe principalmente a que el azul es el color favorito del mundo pero las piedras azules también son codiciadas por su significado espiritual y sus habilidades curativas Las piedras preciosas azules en su conjunto tienen algunas similitudes en apariencia y fortalezas espirituales Por ejemplo, el color azul representa la libertad la sabiduría, la comprensión y la lealtad Esto está presente en todas las piedras azules Además, solo ver el color azul evoca pensamientos de cielos despejados prometedores o mares tropicales acogedores y despierta sentimientos de calma y serenidad Todas las piedras preciosas azules pueden ejercer una influencia en el chakra de la garganta que se ocupa de aspectos emocionales como la comunicación y la creatividad problemas físicos como dolores de garganta y problemas de tiroides Sin embargo, cada especie de piedra preciosa azul individual tiene su propia estructura cristalina ingredientes minerales y químicos además de su frecuencia de vibración distintiva por lo que tienen una amplia gama de diferentes significados espirituales y beneficios para la salud Tanzanita La Tanzanita estaría mucho más arriba dentro del rango de las espirituales por lo que aún no ha alcanzado una estatura para poder igualar otras opciones Es un recién llegado al mundo de las piedras preciosas de colores ya que solo se descubrió en la década de 1960 y se introdujo a través de los joyeros Tiffany en la década de los 70 Sin embargo, su nacimiento y formación son tan sobrenaturales que debe ocupar su lugar en la lista de piedras preciosas espiritualmente poderosas Primero, la Tanzanita fue creada a través de los movimientos de las plaques de la tierra que también crearon el monte sagrado Kilimanjaro hace 3 millones de años Luego se descubrió después de que un rayo encendiera un fuego en las laderas cercanas lo que provocó que las rocas generalmente marrones brillaran con un azul impresionante La gente de las tribus Masai locales creen que las piedras preciosas de Tanzanita son un regalo de los dioses ya que el color azul siempre ha sido sagrado para ellos Este regalo de los incendios ha dado lugar a una tradición en la que la Tanzanita se entrega a una mujer después del nacimiento de un niño para traer buena fortuna Con sus destellos púrpura y violeta dentro del rango de color azul la Tanzanita en realidad puede influir en 3 puntos de chakra garganta, tercer ojo y corona En cuanto a la salud física es excelente para el sistema inmunológico artritis, dolores de cabeza y migrañas igual que afecciones de la piel calvicie y recuperación posoperatoria Calcedonia es la piedra perfecta para equilibrar todas las energías del cuerpo y la mente y el espíritu puede devolver los sentimientos de bondad generosidad amabilidad y caridad incluso a las personas más cínicas también es una piedra preciosa muy protectora que puede absorber energías negativas a nivel físico la calcedonia fortalece la resistencia aumenta la vitalidad y puede ayudar a combatir la demencia y la senilidad se cree que es especialmente eficaz para mejorar los ojos el vaso la vesícula biliar huesos y la circulación sanguínea Cianita alguna vez se creyó que una piedra preciosa de cianita suspendida de una cuerda hecha de cabello humano podría rastrear la fuerza magnética de la tierra como la aguja de una brújula fueron llevados en viajes largos o en exploraciones de territorios nuevos y no cartografiados esto ha evolucionado hasta que se vinculen simbólicamente con la guía a través de los misterios y sorpresas de la vida asimismo es una excelente piedra preciosa para la meditación donde la mente puede dejar el cuerpo y viajar a nuevos planos de conciencia al igual que el cuarzo citrino la cianita es una de las pocas piedras preciosas que se dice que nunca acumula ni retiene energías negativas sodalita ha sido llamada la piedra del poeta porque se cree que es especialmente útil para escritores ayuda a la creatividad imaginación y previene el bloqueo del escritor esto puede expandirse a muchas de las otras artes creativas como músicos redactores publicitarios blogueros escritores de guiones etc los atletas tanto profesionales como aficionados pueden beneficiarse de la sodalita ya que puede mejorar la resistencia además de aportar lógica optimismo y energía relajante a los menos activos físicamente se supone que la sodalita es beneficiosa para la glándula tiroides y útil para el insomnio pérdida de peso deficiencias de calcio y los problemas de los senos nasales apatita azul es la piedra ideal si está a punto de hacer una presentación o presidir una reunión inspira creatividad y mejora las habilidades de comunicación al máximo también es una piedra de motivación y manifestación que lo llevará por el camino hacia la consecución de sus objetivos en poco tiempo físicamente la apatita es buena para cualquier cosa que tenga que ver con los huesos y los dientes problemas dentales artritis articulaciones y también para ayudar al sistema inmunológico circón azul puede ayudar con una buena noche de sueño manteniendo a raya los malos sueños y brindando sentimientos relajados y tranquilos el circón también es conocido por ayudar a lidiar con los sentimientos de pérdida a través de la muerte de un pariente cercano o amigo así como el dolor de una relación rota puede ayudar a construir conexiones o amistades actuales especialmente con niños que pueden estar bajo presión dentro de la unidad familiar se ha recomendado durante siglos como cura para dolencias como dolores de estómago problemas pulmonares cardíacos y cólicos menstruales también se puede utilizar para estimular la líbido y la fertilidad acuamarina es la mejor amiga del marinero los antiguos marineros pensaban que eran regalos de las sirenas para garantizar mares tranquilos y viajes seguros se usaron piedras preciosas de acuamarina para prevenir el mareo y protegerse contra el ahogamiento el vínculo con los océanos suaves llevó a que las acuamarinas se vincularan metafóricamente con matrimonios tranquilos y tradicionalmente los esposos las daban a las esposas al comienzo de un matrimonio para garantizar una vida feliz y libre de estrés juntos físicamente estimula el sistema inmunológico cura dolores de garganta previene problemas de tiroides y alivia las reacciones alérgicas topacio azul es una piedra preciosa relajante que trae amistad y romance a la vida de cualquiera que lo posea simboliza sabiduría armonía y lealtad y es especialmente eficaz para reparar las relaciones rotas a través de la verdad la apertura y el perdón traerá gran fortuna abundancia y buena salud al mostrarle los caminos correctos a seguir en la vida y le dará la capacidad de detectar una oportunidad de oro cuando se trata de llamar y lealtad y lealtad y lealtad y lealtad y lealtad